Bueno, ahí está Marcos Díaz, todos los jugadores de Huracán que están descansando, ¿no? Para vivir la jornada del martes. Si querés, repasamos el equipo de temporada para el martes. Dale, dale. Díaz, Mancinelli, Nervo, que está jugando hoy, Domínguez, Balbi, Villaruel, Bismarra, Romero Gamarra, Toranzo, Edson, Buch y Ávila. Bueno, ahí veíamos a la gran mayoría de ellos.